Ya estamos de regreso aquí en el Cafecito de la Mañana y como cada semana contamos con la presencia del pediatra especialista en alergología e inmunología, el doctor Alejandro Díaz. Bienvenido al Cafecito de la Mañana. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Ale, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Buenos días. Bienvenido, bienvenido al programa. Oiga, doctor, ¿qué nos va a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de estreñimiento en pediatría. Estreñimiento, muy bien, adelante. Un tema de tremendo interés y de gran importancia, particularmente en las amas de casa, las mamás. ¿Cómo podemos definir el estreñimiento? Básicamente es un hábito intestinal menor a tres deposiciones o tres evacuaciones en una semana. Es decir, todo niño que tenga menos de tres evacuaciones, tres o menos evacuaciones por semana, automáticamente ya está catalogado dentro del concepto o el diagnóstico de estreñimiento. Y que estas evacuaciones también pueden estar acompañadas de evacuaciones dolorosas, incompletas y muy duras. Eso es bien importante. Otra cosa bien importante es que estos niños con mucha frecuencia están llorando porque tienen dolor. Entonces hay llanto. Y en algunas ocasiones nada infrecuente. Pueden tener inclusive algún tinte o algún rayado sanguinoliento. Es decir, sangre. Del esfuerzo. Del esfuerzo, exactamente. Y obviamente un bolo grande y duro puede romper la mucosa anal y puede hacer fisuras y eso puede generar que haya algo de sangre en las evacuaciones. Si algún niño ya presenta estos síntomas, Doc, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, lo que se tiene que hacer primero, sin duda, reconocer el problema. Y el problema, ¿por qué hay que reconocerlo? Porque el problema genera un tremendo estrés en el niño que puede cambiar su conducta, su comportamiento y su dinámica personal y familiar. Y obviamente es un problema tremendo para las madres y los papás, obviamente. Eso que estamos viendo ahí en la pantalla es una cosa que nosotros le llamamos acondicionamiento intestinal. Ahí es bien importante porque es parte del tratamiento. Hay que sentar al niño de tres a cuatro veces al día por cinco minutos, tenga o no tenga ganas de hacer, particularmente después de las comidas. Eso es bien importante porque psicológicamente el niño está empezando a habituarse, por eso se llama reacondicionamiento intestinal. Eso es muy importante. La otra cosa, bueno, los tratamientos es en muchas ocasiones alergia a alimentos pueden estar ocasionando a un niño que se ha estreñido. Entonces es bien importante hacer un diagnóstico precoz de que el niño no tiene alergias y si tiene, pues obviamente acudir con su médico de confianza, con el alergólogo, para poder tratar de evitar estos alimentos que le puedan estar generando un proceso inflamatorio que se va a traducir con estreñimiento. Entonces, reacondicionamiento intestinal y en algunas ocasiones hay que darles tratamiento con algunos laxantes. ¿Y a partir de qué edad se ve específicamente? Me imagino que mientras esté lactando, pues no hay tanto problema, ¿o sí? Buena pregunta. Un poco menos de problemas que niños que están con leche de fórmula, pero también lo vemos sin duda en pacientes que están lactando. Y otro de los casos importantes es, son niños que constantemente estamos viendo que tienen un abdomen globoso y con mucha frecuencia presentan dolor abdominal. Entonces hay que poner atención en esos pequeños tips porque eso nos puede tomar una, hacer una buena decisión y mandarlos al pediatra. Porque un niño con estreñimiento no se imaginan cómo sufre. Es más frecuente el estreñimiento en niños que en niñas y obviamente en adultos se invierte la proporción. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero en pediatría es más frecuente en niños. Hay dos tipos de estreñimiento. El estreñimiento crónico, funcional o idiopático, que quiere decir no conocemos la causa. Afortunadamente es el 95%. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque es el más fácil, el más sencillo de tratar. Y el otro 5% es el estreñimiento crónico, orgánico. Y ese está manifestado o la etiología puede ser causada por alteraciones neurológicas, endocrinológicas o sin duda también algunas alteraciones anorrectales. Es decir, algunas malformaciones. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque, bueno, ahí tiene que entrar un cirujano pediatra y hacer algunas reconstrucciones de la vía. El tratamiento es, si el niño es alérgico, obviamente retirar el alimento y tratar de sustituirlo por uno que pueda tener el aporte calórico. También algunos laxantes. Hay que tener cuidado porque no todos los laxantes se pueden utilizar en todos los grupos etarios. Es decir, en un niño de dos años hay ciertos laxantes que no se pueden utilizar. Y sin duda el aumento de la ingesta de fibra, frutas, vegetales, de esa fibra que es la parte comestible de los vegetales y de las frutas, que se divide en soluble y no soluble o insoluble. Y todo eso va a formar parte del arsenal que tiene el médico para poder tratar a estos niños que sufren de una manera extraordinaria. Oiga, doctor, yo por ejemplo, como mamá haría lo siguiente, ¿no? Porque, por ejemplo, como adultos les estamos transmitiendo lo que comen y lo que no comen los niños. Entonces, a lo mejor a mí como mamá, es que a mí me gusta la manzana pelada, no me gusta que traiga la cascarita. Y al niño, al pobre niño le hacemos la papilla, pues sin la cascarita. A lo mejor el niño no va a tener ningún problema en comérsela, pero como no es de mi desagrado comer con cascara, pues yo se la quito, ¿no? O es un ejemplo. Entonces, hay ciertos alimentos que los niños, aparte de chiquitos, si los acostumbramos a ellos, les van a gustar para toda la vida. Sin duda, los niños son más que un reflejo de lo que ven en casa. Y justo lo que tú mencionas, Ale, lo que ellos ven que los adultos, los padres comemos, sin duda ellos lo que van a comer, porque es lo que tienen al alcance. Entonces, obviamente, tratar de tener una alimentación balanceada, correcta y tratar de identificar estos problemas de forma temprana, porque no puedo insistir lo suficiente. Un niño estreñido sufre de una manera extraordinaria que afecta toda la dinámica de su vida, en la escuela, con los amigos, su rendimiento, en el deporte, etc. Habitualmente es un niño retraído, sobre todo en los niños pequeños. Hemos notado a los pediatras a través de la historia que son niños retraídos, que tienen inclusive alteraciones de personalidad y tienden a irse a un rincón. Es increíble. Lo hemos reconocido históricamente. Son el típico niño que siempre está en un rincón. Obviamente hay sin número de causas que pueden generar ese problema, pero cuando se empiezan a hacer la sumatoria de eventos y de situaciones que empezamos a hacer el diagnóstico, eso es lo que nos lleva a poder tratar un niño con este problema. Bueno, pues es información bien, bien importante, interesante. Para usted que está en casita, si su hijo está pasando por esta situación o este problemita, entonces acérquelo con un especialista, como es el caso del doctor Alejandro Díaz. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Los números y la dirección del consultorio aparecen en pantalla. Ahí vamos a estar para poder tratar de resolver estas y otras dudas que tengan los televidentes. Excelente. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Vámonos a una pausa. Tenemos más la semana.